Sipo para ti Sonido Super Rookie Master Ball Al día 97 Nadie llegué a esta vida por accidente Las señales han aquí pero muy retentas Y te conocí y sacudiste toda mi vida Sonido Saburá Y se me contó de siete bellezas Derramas amor, alegras todos mis días La cumplea Prometo amarte, no decirte mentiras Eres lo más hermoso que ha visto mis ojos El patrino Sensación que negra Sensación que negra La mamá Tu perfume inundado sobre mis mejillas Imprégname el alma mi amor Para toda la vida Sipo para ti Aquel amor Así que arriesgues todo Pero tranquilo amor Conmigo lo tienes todo El patrino Y se me contó de siete bellezas Alegras todos mis días Prometo amarte, no decirte mentiras Eres lo más hermoso que ha visto mis ojos Al fin estamos juntos amor Al fin estamos juntos amor Al fin estamos juntos amor Tu perfume inundado sobre mis mejillas Imprégname el alma mi amor Para toda la vida Ah, 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 ah No creo que ha visto mis ojos No Hole Pardon Fat exit Sipo para ti En 1970 ¡Caminando un amor! Adobe y no para ti.